Buenas noches, ¿qué tal? Ni para beber, ni para cocinar. Pueden utilizar el agua los vecinos de Ferrol, de Narón, de Fene, de Ares y de Mugardos, y esto durante los próximos tres días aproximadamente. Así lo ha confirmado en la jornada de hoy la Autoridad Sanitaria de Galicia ha advertido una concentración de trialometanos, que son compuestos químicos volátiles que se generan durante el proceso de potabilización del agua por la reacción de la materia orgánica o no tratada cuando se mezcla con el cloro. Los alcaldes de estos municipios daban con carácter de urgencia esta mañana una rueda de prensa para avisar de que no se puede ni beber ni utilizar el agua durante los próximos dos días, ni tan siquiera para cocinar. En la jornada de esta tarde también reunión con carácter de urgencia de nuevo de los regidores para dotar una serie de medidas. Por ejemplo, en Ferrol mañana se van a volver a realizar análisis en diferentes puntos del agua, igual que en el resto de municipios, y también en Ferrol, en dependencias municipales como el Concello, en el área de los servicios sociales o en otras instalaciones como el ambulatorio, se va a facilitar a las personas en riesgo de exclusión social botellas de agua. Desde los supermercados, en comunicación con el Concello de Ferrol y el resto de municipios de la comarca, se garantiza el suministro a pesar de que hoy hemos podido ver que muchos de ellos tenían las estanterías vacías. Buenas noches, así comenzamos la actualidad informativa en esta jornada ya de jueves 16 de julio. En titulares, otras noticias destacadas del día. Los concellos de Ferrol, Fene, Narón, Ares y Mugardos instan a la Dirección General de Tráfico a que mantenga Ferrol como una de las ciudades para hacer exámenes teóricos. Los regidores critican que esta decisión se tomase sin haberse negociado antes. Ocho niños saharauis disfrutan de sus vacaciones en paz en Ferrol. La corporación le dio la bienvenida y los invitó a disfrutar de la ciudad durante los próximos dos meses. Esta tarde arrancó el Festival Internacional de Música Celta de Ortigueira. Por la Villa pasarán hasta el domingo José Manuel Budiño, Cristina Pato y Alén de Ancos, entre otros muchos. Ni para beber ni para cocinar. Los vecinos de Ferrol, de Narón, de Fene, de Ares y de Mugardos pueden utilizar el agua y esto durante los próximos dos días aproximadamente. Así lo ha comunicado en la jornada de hoy la Autoridad Sanitaria de Galicia tras advertir una concentración de trialometanos que son unos compuestos químicos volátiles que se generan durante el proceso de potabilización del agua cuando entran en contacto con el cloro que se utiliza para desinfectar. Hace cinco años los niveles de trialometanos también eran superiores pero no se llegó en este extremo a restringir el consumo del agua. En la jornada de hoy, esta misma tarde, se han vuelto a reunir los alcaldes de la comarca. Han decidido realizar de nuevo análisis en la jornada de mañana para seguir controlando esos parámetros de estos trialometanos y también para garantizar el consumo de agua a través de botellas que se van a distribuir en el caso de Ferrol, en el Consejo de Ferrol, los servicios sociales y también otras instalaciones como el ambulatorio. Estas botellas de agua serán suministradas para las personas en riesgo de exclusión social y aquellas personas que tengan escasos recursos económicos. Esperan que esta situación se pueda solventar durante las próximas 48 horas. Con carácter de urgencia, los alcaldes de Ferrol, Narón, Ares, Mugardos y el primer teniente alcalde de Fene comparecían este mediodía ante los medios de comunicación para informar de que durante los próximos días no se puede ingerir agua ni utilizarla para el consumo alimentario. La culpa la tiene una concentración de trialometanos, que son compuestos químicos volátiles que se generan durante el proceso de potabilización del agua por la reacción de la materia orgánica aún no tratada con el cloro utilizado para desinfectar. Hay una alerta en el sistema de agua que se topa un nivel superior o que marca la acelación sanitaria de trialometanos. En primer lugar queremos lanzar, los alcaldes aquí presentes, unha mensaxe de calma a toda a poboación, xa que non hai risco a curto prazo pola incesta de agua. El primer análisis que revelou un incremento de trialometano se realizou el 6 de julio, superando los 180 miligramos por litro de agua para el consumo, 80 miligramos por encima de la normativa que establece la Comunidad Europea. O consumo de agua, nintan sequera fervida, queda restringido, mentre estes niveis non baixen o mínimo permitido. O detectado fueron 180 microgramos por litro, que xa está reducindose según análisis de MAFESA, chegando a 101 microgramos por litro xa en algúnas zonas, o máximo permitido son 10 microgramos por litro. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, reveló que la Xunta de Galicia les notificou a las 12 del mediodía que non se podía consumir el agua. Fuentes a las que ha tenido acceso Televisión de Ferrol revelan, sin embargo, que el martes por registro se informaba ya el Consello de la necesidad de llevar a cabo esta restricción. Los consellos afectados han publicado bandos, empleado megafonía para informar a los vecinos, establecimientos de hostelería, así como guarderías infantiles y campamentos para que no ingieran agua del grifo hasta nuevo aviso. El Gobierno de Ferrol reitera que el problema no ha supuesto un riesgo para la población y que la medida es en cumplimiento de los protocolos de seguridad aplicables. Cinco municipios de nuestra comarca, Ferrol, Narón, Ares, Feme y Mugardos, han solicitado a la Dirección General de Tráfico que retifique su decisión de eliminar la ciudad de Ferrol como una ciudad donde se pueden realizar los exámenes teóricos del carné de conducir. En los próximos días, representantes de las autoscuelas que se reúnen mañana se entrevistarán también con la responsable territorial de la Dirección General de Tráfico para informarles de las graves repercusiones que tendrá para esos alumnos tener que desplazarse hasta Coruña para sacar el carné teórico. Los concellos de Ferrol, Narón, Ares, Feme y Mugardos instaron hoy a la Dirección General de Tráfico a que mantenga Ferrol como una de las ciudades en las que se realizan los exámenes teóricos para obtener el carné de conducir y a paralizar la decisión anunciada de que se centralizarán desde agosto en las cuatro capitales de provincia, además de en las ciudades de Vigo y Santiago. La medida fue comunicada esta misma semana a las autoescuelas afectadas y fue justificada en el hecho de que en junio se completó la informatización de las aulas de exámenes teóricos de la Dirección General de Tráfico. Las capitales de provincia disponen de ordenadores con pantallas táctiles en las sedes de las jefaturas provinciales de tráfico, al igual que las sedes de las oficinas locales. Los representantes de las autoescuelas se reunirán próximamente con la delegada territorial de la DGT en Coruña para analizar las consecuencias de esa decisión. El gobierno de Ferrol mantiene su compromiso de readmitir a los trabajadores de FIMO despedidos, pero a pesar de ello ha recurrido la sentencia que obliga a la administración local a readmitir o a indemnizar a estos trabajadores. El Ejecutivo ha pedido también la implicación de la Consellería de Industria y de Economía al frente a la que se encuentra Francisco Conde para iniciar el proceso de liquidación de la Cámara de Comercio y hacer frente también a la importante deuda que tiene contraída, que supera el millón trescientos mil euros. El gobierno local mantiene el compromiso político de la readmisión de los trabajadores de FIMO, sin embargo ha recurrido la sentencia en la que obliga a la administración local a readmitirlos o indemnizarlos. La concejala de Economía, Eugenia Freire, explica los motivos. El compromiso político sigue siendo firme, sigue siendo buscarles una saída. Si bien es cierto que dentro del Consejo es necesario recorrer esta sentencia, en tanto en cuanto esta sentencia está estableciendo que puede existir una sucesión de actividades, eso suporía que el Consejo de Ferrol tenía que hacerse cargo de todas esas débedas que ahora mismo ten FIMO. El gobierno local ha solicitado a la Consellería de Industria su implicación, además, en el proceso de liquidación de la Cámara de Comercio. Así se lo trasladó ayer el alcalde de la ciudad, Jorge Suárez, al consellero de Economía, Francisco Conde, en el encuentro que mantuvo en Santiago de Compostela. Según el Ejecutivo local, la Junta mostró su total disposición a colaborar con el proceso de liquidación de forma conjunta entre ambas administraciones y así hacer frente a la deuda que asciende a más de 1,3 millones de euros. O consellero ofrecenos toda su ayuda, ainda que también es cierto que quedou de consultar con sus asesores jurídicos a manera más lógica de hacer esta liquidación, pero no nos mostró ningún problema. Y penso que en el siguiente pleno ya vamos a plantexear a creación que se establezca el Consejo de Administración para que dé a orden de comenzar a liquidación. El Consejo de Ferrol firmará el próximo mes de septiembre un convenio de colaboración con la Junta de Galicia para integrar la oferta turística autonómica en la información que se divulga desde la oficina ubicada en la Plaza de España. El gobierno local es optimista en cuanto al número de visitantes que pasarán a lo largo de estos dos meses de verano por la ciudad de Ferrol. El Consejo de Ferrol firmará a finales de este verano un convenio de colaboración con la Junta de Galicia para que la oferta turística a nivel autonómico sea ofrecida a los ciudadanos y visitantes que se pasen por la Oficina de Turismo de la Plaza de España. Ese es el tiempo que debemos hacer, mellorar a información, os recursos que existen, en o sentido de que, como decíamos, todo ese tráfico de visitantes que se achega a nosa ciudad, non deixe de visitar determinados emplazamentos por non conhecer esos emplazamentos ou por non recibir información citada. Díaz reconoce un déficit en los medios disponibles para hacer llegar toda la oferta turística a los miles de visitantes que llegan a lo largo de todo un año a Ferrol. El edil de turismo recuerda, además, que este tipo de información se puede obtener en lugares distintos a las oficinas ubicadas en el puerto y en la Plaza de España. Un ejemplo es la sede ferrolana de la Sociedade Galega de Historia Natural. A visitarlo, moitos dos visitantes buscan información sobre determinados recursos turísticos na cidade ou como poden ser outras entidades, como o Club de Montaña, etc. Es decir, que máis alada das oficinas que, dende administración, se ponen directamente en marcha, existen outros puntos de información e o que temos que ser capaces de interconectar todos eles para que a información vaya toda na misma línea e aproveitar todos esos recursos maravillosos que temos na nosa cidade. Asimismo, a Concejalía de Turismo trabaja en iniciativas que dinamicen a cidade e a de gente, tanto de la comarca como de outros puntos de la geografía nacional e internacional. Desde hoxe já descansan en paz e tranquilidade en nosa cidade. Ocho niños saharauis que han sido acogidos por diferentes familias de ferrol. Han sido recibidos estes pequenos por a corporación ferrolana con un acto institucional para darles a benvenida e que durante os próximos dos meses descansen, disfruten de nosa cidade alejados das elevadas temperaturas que se registran en o campamento de Tindúf que suelen alcanzar, superar en alguns casos, os 45ºC. O acto institucional de hoxe foi aprovechado, ademais, por a delegación do Frente Polisario en Galicia para reivindicar de novo a liberdade do Sáharo Occidental. O Concello de Ferrol ofreció unha recepción institucional a os 4 niños e 4 niñas saharauis que pasaran o verano con familias da cidade en o marco do programa Vacacións en Paz. Os niños e as suas familias de acogida ferron recibidos en o Concello por o alcalde Jorge Suárez e a concejala de Benestar Social, Mujer e Fiestas, Beatriz Estallo. Desde o Concello explicou Beatriz Estallo se van a promover distintas iniciativas para os niños, como a organización de unha visita guiada á Aquaciencia e a participación en actividades dos campamentos urbanos. En este mesmo acto, a delegación do Frente Polisario en Galicia reivindicou o direito á liberdade do pobo saharaui. Pedimos de todas as instituciones do Estado español, de todas as ciudades españolas que nos ajudan a exigir ao Estado español que sigue responsável cara ao direito internacional con competencia administradora do Sahara o Estado español para finalizar a desorganización da última pandemia en África, que é o Saharaúi. O programa Vacacións en Paz tiene como objetivo permitir que os niños disfruten de un verano en condiciones máis saludables e un compromiso claro con a causa saharaui. La marea roja que afecta al mejillón, pero tamén a la almeja, está provocando importantes pérdidas en os mercados gallegos. A escasez de almeja e navaja han hecho que nosos mercados se dispare o precio con un incremento en algunos casos de hasta 6 euros. La persistencia de la marea roja está causando enormes pérdidas económicas en unha época de especial importancia, lo que pone en peligro a campaña del 2016. Casi todos os polígonos de bateas en Galicia están cerrados por a presencia de biotoxinas e o mejillón que chega ao mercado tiene un tamaño pequeno. Con todo, se espera que nos próximos días vaya remitindo a presencia de biotoxina en las rías, aunque de momento, o 99% dos polígonos se encuentran cerrados. Pues nos afecta bastante porque nosotros aquí, bueno, y hay cara a hostelería, también vendemos mucho mejillón y ahora mismito no hay ninguno. Bueno, está viniendo un poco de cambados, pero es muy pequeñito y parece ser que está saliendo bastante vacío, entonces no lo estamos trayendo. Los operadores del mercado de Magdalena advierten de las importantes pérdidas económicas por el cierre de las bateas, justo ahora en verano, cuando hay tantas fiestas y las entidades sociales hacen muchas mejillonadas. La marea también está afectando a otros bivalvos, como la almeja. Suele estar sobre 8 euros masiva en la lonja para nosotros y ahora anda sobre 14, 13, 12, está por las nubes y la navaja ya no te digo, ya 15, 16 y muy justito, es muy escasa. En estos momentos solo se puede extraer almeja en las zonas de carril Camariñas y la Illa. Está todo cerrado, toda la ría de Ferrol, Mugardos, Barallobre, Coruña, todo está cerrado. Solo hay tres zonas por la ría de Bar. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Fejo, junto al rey Felipe VI, se encargó de entregar en la jornada de hoy los despachos en la Escuela Naval Militar de Marín, en la festividad del Día del Carmen Patrona de la Armada Española. En total finalizaron sus estudios y recibieron sus reales despachos. 180 alumnos, además, juraron bandera. Un total de 48 hombres y una mujer. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Fejo, acompañado por el vicepresidente y consellero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Alfonso Rueda, ha asistido al acto de jura de bandera y entrega de reales despachos en la Escuela Naval Militar de Marín, que estuvo presidido por su majestad el rey don Felipe VI. El monarca pasó revista a las brigadas de alumnos y marinería formados en la esplanada del centro, que inmediatamente desfilaron ante él para dar comienzo a la ceremonia oficial. En total finalizaron sus respectivos estudios y recibieron los reales despachos, 80 alumnos, y juraron bandera a un total de 48 caballeros y una dama. Se trataba de la primera vez que Felipe VI acudía como monarca a este acontecimiento, puesto que su anterior visita a la Escuela Naval Militar, el pasado mes de septiembre, fue con motivo del 25 aniversario de su promoción de guardia marinas correspondiente a 1989, año en el que la actual monarca obtuvo, tras cuatro meses de formación marina y una singladura a bordo del buque Escuela Juan Sebastián Elcano, su despacho de alférez de navío. José Neira Vilas, Manuel Sánchez Salorio, David Cal y Enrique Beotas son los galardonados con las medallas de Galicia del año 2015. El presidente de la Junta afirma que son cuatro personas que contribuyeron y contribuyen a hacer una Galicia mejor. Las medallas de oro de Galicia del 2015 son para José Neira Vilas, Manuel Sánchez Salorio, David Cal y para el periodista Enrique Beotas, creador de la Sexta Provincia. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Niñoceico, afirmó que son cuatro personas que contribuyeron y contribuyen a hacer una mejor Galicia. Un agradecimiento en forma de medalla a aquelas personas, a aquellas instituciones y a aquellas fundaciones cuya actividad honra a nosa terra e también este ano son en base a estos antecedentes para cuatro personas que entendemos contribuyeron y contribuyen a hacer una mejor Galicia. Las medallas serán entregadas el próximo día 24 de julio. Desde la Junta de Galicia se ha reconocido el trabajo de estas personas que van a ser homenajeadas. José Neira Vilas es uno de los escritores más destacados de la literatura gallega contemporánea. Emigrado durante 43 años, primero en Argentina y después en Cuba. Siguió retratando la vida en el rural gallego desde una perspectiva infantil, con cartas a Lelo y a aquellos anos do Moncho. Volvió a Grés, su aldea natal, en 1994 y sigue publicando. Manuel Sánchez Alorio es oftalmólogo, de profunda vocación humanista, ha defendido siempre una medicina centrada en el paciente. Hoy sigue ejerciendo y dirige el Instituto Gallego de Oftalmología. El piragüista David Cal es uno de los deportistas que hace que el nombre Galicia esté presente en lo más alto de los podios. Este cangués especialista en 500 y 1.000 metros de piragua en aguas tranquilas. Fue tres veces subcampeón del mundo y una campeón en el año 2007. Además, sus cinco medallas olímpicas, una de oro y cuatro de plata, lo convierten en el deportista más laureado del olimpismo español. Este año se retiró del deporte de alta competición. Enrique Beotas, creador de la sexta provincia y director del programa de radio La Rebotica, falleció hace dos años en el trágico accidente ferroviario de Angrois. La Diputación Provincial de Acoruña ya tiene desde hoy nuevo presidente. Es el socialista Valentín González Formoso, alcalde de Aspontes, que tomaba posesión de su nueva responsabilidad en la jornada de hoy. Entre sus principales objetivos está dotar al organismo provincial de una mayor eficiencia y utilidad para todos los vecinos de los concellos de la provincia de Acoruña. Valentín González Formoso fue elegido hoy presidente de la Diputación de Acoruña con los 18 votos que suman los grupos del PSDG, PSOE, BNG, Marea de la Antica, Compostela, Berte y Alternativa a Dos Vecinos. Frente a los 13 votos obtenidos por Diego Calvo, el candidato del Partido Popular, en la sesión extraordinaria de constitución de la nueva corporación, en su discurso de investidura, Formoso apostó por hacer de las diputaciones administraciones modernas y eficientes, transparentes y resolutivas, y sobre todo, útiles a los ciudadanos. Para el alcalde de Aspontes, la diputación no debe verse como algo distinto a los concellos, sino como los propios concellos trabajando juntos, colaborando de forma solidaria, para llevar a la práctica el viejo axioma que dice que la unión hace la fuerza. González Formoso pidió a los nuevos miembros de la corporación ampliar la visión estrictamente local al ámbito provincial para actuar globalmente. Arranca uno de los festivales internacionales de música celta más importantes del mundo. El Festival de Música Celta de Ortigueira lo hacía esta misma tarde desde hoy y hasta el domingo pasarán por ese escenario, por ejemplo, José Manuel Budiño, Cristina Pato o Alén de Ancos. A las 8 de la tarde tenía lugar en Ortigueira la inauguración oficial del Festival Internacional de Música, con las actuaciones en la Plaza de Isabel II de la Escuela de Gaitas Municipal, los escoceses The Bale of Atle Pipe Band, la banda de gaitas de ladrido y las cantareiras Lilaina, que proceden de Miño. Los grupos destacados tenemos el viernes, hay un artista que es Sharon Sano, ya ha estado contratado de antes, a mí me gusta mucho, le gusta a mucha gente y yo creo que ese es un día que no nos podemos perder. Luego tenemos el sábado, tenemos a Budiño y luego el domingo tenemos a Capercail. A partir de las 10 en punto de la noche, el turno será para Alén de Ancos, que abrirá una serie de conciertos protagonizados también por la banda irlandesa de Gabriel Díges, JDC Iván, Perfect Friction y el gallego Andrés Penabat. ¿Están bien gestionados o están mal gestionados? Porque si eso, que todavía no me pare de revisarlo, porque ya está cerrado, pactado, tratado y firmado, está como lo que yo cogí cuando entré en el Concello, vamos mal, porque nosotros vamos a hacer cuatro días de música en el festival, incorporando el domingo, que este año el domingo hay música por la noche, pues incorporando el domingo, que ellos no lo incorporaban, con el dinero que tenían para el sábado solo, nosotros hacemos cuatro días de música. Y mañana a las 12 y media del mediodía, los bretones Bagad Beuceg actuarán en la Alameda y tras ellos lo harán la banda de gaitas de Ladrido. A las 5 de la tarde en el Cantón disfrutaremos del concierto de los orteganos Troula. Y a las 6 y media gozaremos con el pasacalles de la banda de gaitas Reina del Truénano, procedente de Navia, en Asturias. Propios e alleos, este es el título de la exposición que se inaugura mañana en el Centro Cultural Torrente Ballester a las 8 de la tarde. Los artistas Eduardo Hermida y Luis Rapela expondrán ahí durante todo el verano parte de su obra, caracterizada por el estilo pop art, en el primer caso, en el caso de Eduardo Hermida, y por los tonos grises, en el caso de Luis Rapela. El Centro Cultural Torrente Ballester acogerá durante todo este verano dos grandes exposiciones pictóricas de dos grandes artistas locales. Eduardo Hermida y Luis Rapela, quienes consideran un honor que el Concello de Ferrol ceda ese espacio cultural para albergar parte de su prolífica obra. Pues tuvieron una trasectoria vital y artística también, pero vital, pues, casi contra, vamos, antagónica, ¿no? Mientras Eduardo Hermida permaneceu y desenroló gran parte de su carrera, ainda que estudió fora dentro de la ciudad de Ferrol, Luis Rapela, pues, al revés, pues, desenroló gran parte de su trabajo y de su carrera fora de la ciudad. Propios e alleos, así se llama una doble exposición que refleja el antagonismo existente entre Hermida y Rapela. El primero refleja en sus cuadros imágenes optimistas y llenas de vida, mientras que el segundo, como apuntó el propio Eduardo Hermida, nos transmite imágenes grises y, por tanto, sensaciones bien diferentes a las de su compañero. La obra que muestro es la obra de los últimos cinco años. Algunas cosas son novedosas, nunca las he enseñado antes aquí en la ciudad. Y, como decía Mónica, sigo con la línea del pop art, influenciado, me imagino, que por los estudios y por el haber trabajado de escaparatista durante tantos años. He tenido muchos relembros, recordos, que están muy vinculados también a miña obra. Hay una obra ahí que se expone, que no es solo de cadros, que hay una obra más personal, más de concepto, más de íntima, si se quere, que ahí todo va vinculado a infancia. Ambas muestras se podrán contemplar en el centro torrente Ballester hasta mediados del mes de septiembre. Del Tiempo nos informa a continuación Meteo Galicia. En Galicia se esperan mañana bancos de niebla matinales en zonas del interior. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y los vientos soplarán flojos. En Ferrol tendremos unos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas entre los 16 y los 25 grados. El viento soplará flojo. En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día. Los concellos de Ferrol, Fene, Narón, Ares y Mugardos instan a la Dirección General de Tráfico a que mantenga Ferrol como una de las ciudades para hacer exámenes teóricos. Los regidores critican que esta decisión se tomase sin haberse negociado antes. Ocho niños saharauis disfrutan de sus vacaciones en paz en Ferrol. La corporación le dio la bienvenida y los invitó a disfrutar de la ciudad durante los próximos dos meses. Esta tarde arrancó el Festival Internacional de Música Celta de Ortigueira. Por la Villa pasarán hasta el domingo José Manuel Budiño, Cristina Pato y Alén de Ancos, entre otros muchos. Hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Una jornada en la que hemos dado esa información importante. Atención, no se puede beber ni utilizar el agua para consumo alimentario en los municipios de Ferrol, de Narón, de Fene, de Ares y de Mugardos. Hasta nuevo aviso. En la jornada de mañana se van a volver a realizar análisis para comprobar si ha bajado ese nivel, ese parámetro de los trialometanos detectado ya en varios análisis, tanto en el día 6 como también a finales del pasado mes de junio. Y en el Concello de Ferrol, según anunciaba el alcalde de este municipio, esta misma tarde se va a distribuir agua en algunas instalaciones municipales como la propia Casa Consistorial, los servicios sociales o también en otros edificios como el ambulatorio. Para personas con escasos recursos económicos y en riesgo de exclusión social. Se garantiza, aseguran desde el Concello de Ferrol, que han hablado con los supermercados de la ciudad, el suministro de agua potable para los próximos días. Se espera que sea a lo largo de las próximas dos jornadas se pueda restablecer ya el consumo de agua. Repetimos e insistimos, importante, no se puede beber ni utilizar para cocinar el agua en los municipios de Ferrol, de Narón, de Ares, de Fene y de Mugardos. Mañana seguiremos informando de este y otros temas en este tiempo de información. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana.